Música Está el podio completo, primero Marco Smith, segundo Sebastián Sánchez, tercero Marquitos Trosero, cuarto Felipe Ellis y quinto Darío Arco. Muy caliente Felipe Ellis, Sebastián Sánchez contento, muy cerebral, no se había anticipado que iba a sumar dos puntos. Y acá un reconocimiento a Diego, ¿cómo fue el reconocimiento para Diego? La verdad que Diego Graciosi es muy importante en toda mi carrera deportiva y en lo personal, y fue una persona que se puso a disposición para que hiciéramos este trazado acá en Pergamino, así que se puso a colaborar, vino incondicionalmente, se arrimó y bueno, estuvo acá presente durante unos cuantos meses diseñando esta pista, que la verdad costó mucho, y Diego sin ningún interés y sin nada, la verdad que se arrimó, así que estamos muy contentos y que los pilotos de la mejor categoría del país estén en Pergamino, con un circuito que él diseñó, para mí me llena de orgullo, así que muy contento y muy agradecido a él. Bueno, él ha brillado en Estados Unidos, fue subcampeón argentino, fue una de las grandes figuras del motocorso argentino en los fines de 70 y 80. Sí, totalmente, Diego, como dije antes, mi carrera deportiva fue muy importante, es un piloto reconocido a nivel nacional e internacional, tiene muchísimos títulos, argentino, latino, estuvo en Estados Unidos, una persona muy, muy capacitada, así que nada, qué mejor que tenerlo acá en Pergamino, ¿no? Gustavo Basiel Dacariano.